913 Vengo directo, del derramadero Me llamo Cordillo, poniéndote el sonido En tu oído, causando pánico Más sin embargo, nunca he parado Te hago a un lado, si te pones bravo Como un perro You don't know, I grew up en desferro Ahora me encuentro en Casey La gente me quiere allá Porque estoy de aquí y soy de allá Porque soy mexicano Voy a representar Porque estoy de aquí y soy de allá Porque soy casecano Me van a respetar Porque estoy de aquí y soy de allá Yo no estoy confundido Como los demás Porque estoy de aquí y soy de allá 913, allá me encontrarás Porque estoy de allá y soy de aquí Casey, del juicio y pa' mi Porque estoy de allá y soy de aquí Vim viendo desde México hasta Missouri Mira yo soy de allá Y soy de aquí Soy donde se come el arroz y el frijol Que si soy mexicano yo te digo cirol He consumido un poquito de alcohol Estoy bajo el sol en un llamado presón En Aika Chihuahua estoy en puro corazón Mi corazón nunca se ha confundido Sé de donde vengo no como otros permito Porque estoy de aquí y soy de allá Porque soy mexicano Voy a representar Porque soy de aquí y soy de allá Porque soy casecano Me van a respetar Porque soy de aquí y soy de allá Yo no estoy confundido Como los demás Porque soy de aquí y soy de allá 913, allá me encontrarás